¡Suscríbete! 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 ¡No perdona! ¡No perdona! ¡No perdona! ¡No perdona! Hoy hay un señor Diego Y hay que ir a un lado ¡Mudia! ¡Yay! ¡Yay! ¡Vijos! Hoy hay un señor Diego ¡Vamos a la ciudad! ¡Ves! ¡Vamos a la rumba! ¡Vamos a la rumba! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos a la rumba! ¡No podéis aplaudir! ¡No te olvides que la Jumiden ¡Gracias!